Bolivia Si estás muy lejos, lejos de mí, siempre te amaré choritay, amargamente lloro por ti, no puedo vivir sin tu amor Mueve tus bolleritas alay, bailando este ritmo vivitay, sopiendo taquitos yolitay, que viva Bolivia con el salay Mueve tus bolleritas alay, bailando este ritmo vivitay, sopiendo taquitos yolitay, que viva Bolivia con el salay Mueve tu bollerita, muévelo ya, tope taquitos yolitay, que viva Bolivia con el salay El mundo reingente en tu corazón Si estás muy lejos, lejos de mí Siempre te amaré, Cholita Amargamente lloro por ti No puedo vivir sin tu amor Si estás muy lejos, lejos de mí Siempre te amaré, Cholita Amargamente lloro por ti No puedo vivir sin tu amor Mueve tus polleritas, Alay Bailando este ritmo, Pibitay Sopriendo taquitos, Cholita Que viva Bolivia con el Sanay Mueve tus polleritas, Alay Bailando este ritmo, Pibitay Sopriendo taquitos, Cholita Que viva Bolivia con el Sanay Siempre, siempre te amaré, Pibitay Mueve tus polleritas, Alay Bailando este ritmo, Pibitay Sopriendo taquitos, Pibitay Que viva Bolivia con el Sanay Bailando este ritmo, Pibitay Bailando hasta el amanecer, Con dos Cholita De aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí Mueve tus polleritas, Alay Bailando este ritmo, Pibitay